Hoy vamos a preparar una pasta para untar con un sabor muy original, combinando morrón y frutas secas. Procesa morrón asado, nueces y aceite de oliva. Condimentalo a gusto y disfrutala con los nuevos grisines integrales de Riera. Son increíblemente atractivos. Tienen harina integral y una cobertura de semillas de chía y lino que los hace imperdibles. Grisines integrales, con harina integral, alto contenido en fibra, con semillas de chía y lino. Encontrá esta receta al doble.